Los usuarios de redes sociales de los llamados de piel delgadita ahora inventaron una supuesta ofensa del mediocampista argentino y estrella internacional Lionel Messi de quien dicen que pateó la camiseta de la selección mexicana de fútbol en el vestuario de los sudamericanos. En diferentes medios circuló una imagen donde Messi tiene contacto con la playera con la punta de su pie derecho, sin embargo en el video se aprecia claramente que el ídolo mundial y de muchos mexicanos se está sacando los tachones como lo haría cualquier persona sin la intención de patear u ofender la playera mexicana.